Momento especial, ¿por qué? Porque vamos a presentar una terna muy interesante. En este caso tiene que ver con la terna de programa infantil y educativo. Los nominados son... Infantil y educativo. Corazones Guerreros, Mega TV, Miami. Semillitas a lo Panameño. Telemetro, Panamá. Soy Muni, YouTube. Argentina. ¿Quién será el ganador de este premio? Que es programa infantil y educativo. Muy interesante porque de verdad hace mucho para el contenido. En este caso en distintas plataformas. Pero en este caso en la televisión. Y lo que tiene que ver justamente con darle un poco de contenido educativo a los más chiquitos. Señoras y señores. El ganador de esta terna de programa infantil y educativo. El ganador es... Corazones Guerreros, Mega TV, Miami. Entrega por APTRA, Miriam Molero. Gracias, Miriam, por estar. Corazones Guerreros es un programa de televisión periodístico solidario dirigido a la familia y a los niños. En sus nueve años al aire por Mega TV ha sido galardonado 15 veces del premio Sancas Emmy. Conducido por Natalia de Negri y producido por un gran equipo encabezado por Nelson Bustamante. En enero comienza su novena temporada. Gran equipo, gran profesional Nati de Negri. Que hace mucho para que los más chiquitos tengan algo educativo y mucho contenido. Felicitaciones por este premio. Entrega deseamos por APTRA. Miriam Molero, también gran periodista y amiga. Nati. Muchas gracias. Gracias, APTRA. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, María. Gracias, Oscar. Bueno, estoy profundamente emocionada. Corazones Guerreros nació para llevar luz a donde hay oscuridad. Ayudar a los niños, a quienes más lo necesitan. Y creo que de eso se trata, ¿no? Y que siempre se puede salir adelante si uno se lo propone en la vida. Muchísimas gracias. Aquí de parte de Hassenfeld Foundation y Hasbro, que hemos hecho muchas misiones junto a Corazones Guerreros desde hace muchísimos años, incluyendo Puerto Rico y Colombia. Muchas gracias. Gracias, gracias a Dios. Gracias a mi familia, mi esposa bella, mis hijos. Gracias, APTRA, por esto. Y principalmente gracias, Argentina, por la televisión que hacen. Y me explico. Hace algunos años tuve el privilegio de ser parte de un programa de televisión donde entendimos que se puede hacer contenido en positivo para la familia, para los niños. Era una franquicia que hacíamos en Venezuela, en sociedad con Argentina. En Argentina ese programa se llamaba Sorpresa y Media y pude ser el conductor del programa en Venezuela llamado Atrévete a Soñar. Y es lo que estamos haciendo hoy, haciendo realidad nuestros sueños. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Se lo quiero dedicar también a mi familia, a mis hijos, a Axel, Nicol, a mi esposo Daniel, que está por ahí, y a mi papá, que falleció hace un mes y que lo extraño muchísimo. Besos al cielo. Papá, te amo y te extraño. Y el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, que logras dos milagros, ¿no? Gracias, Nati, a ti por creer en un maravilloso equipo de trabajo. Gracias a nuestro equipo de producción de Corazones Guerreros. Gracias.